que realizaste en The Last Chance, bendiciendo a todos esos aspirantes a competidor, llegando a esta quinta temporada, llegando a la etapa verde, se define en este recorrido. ¿Cómo te sientes? La verdad me siento bastante tranquila, porque ya he hecho bastante, he logrado muchísimo, indiferentemente del resultado de esta prueba, me siento súper feliz, súper orgullosa de mí. Igual que también muchísimas personas, por lo menos mi familia está en Venezuela, me da muchísimo ánimo, así que yo creo que, indiferentemente de lo que pase, si salgo victoriosa, muchísimo mejor, pero igual ya me siento súper orgullosa de haber llegado hasta esta etapa. Pero emocionada, ¿no? Se nota, se nota. Bueno, a concentrarse, mientras tanto tenemos la cara de concentración de una que ya fue campeona de Calle 7 de Panamá, un día bastante complicado, un día difícil en donde las emociones probablemente no te están jugando un papel beneficioso, pero tienes la gente que te quiere, tienes el público que te apoya y si sirve de algo, Mónica Lee en el día de hoy se lleva los 10 puntos del público del dual, apoyando a la reina china, queriendo verla más, que serán válidos para mañana, cuando la tabla arranca de cero. Para eso tendrías que vencer en esta prueba. ¿Cómo te sientes? Nada, de verdad que no tengo palabras para agradecerle a todas esas personas que creen en mí, creen en mí más que yo misma, créeme que voy a darlo todo. Yo sé que estoy tan cerca pero tan lejos y voy a luchar, voy a luchar, así sea mi última competencia, lo voy a entregar todo, por todos ustedes y por ti mi amor que has confiado tanto en mí. Gracias. Y ya se colocan en posiciones dos guerreras que se han ganado el sitial. Una realizando un gran casting, un gran torneo, convirtiéndose en la ganadora y entrando directamente a la última plaza de esta quinta temporada. Y la otra, una excampeona que está todavía en carrera para hacer historia con un bicampeonato en esta quinta temporada. Señoras y señores, ha llegado el momento, el equipo de seguridad y jueces en posición. Nati y Mónica se enfrentan en 3, 2, 1, calle 7. Bueno, en este momento inicia la competencia y esto lo vimos allá en el VIP. Así que esto es velocidad total, una competencia donde en su primera instancia vimos cómo la señorita Lisa Hernández logró ganar esta prueba en particular. Vamos a ver cómo le va a estas chicas entonces tratando de quitar del camino estos cilindros que se encuentran en este momento en esta especie de jaula para así seguir adelante dentro de la prueba. Entonces vamos a ver si Mónica logra conseguir la motivación suficiente para regresar dentro de la competencia. Lo dicho está dicho ya, en muchas ocasiones no tiene que ver con la fortaleza física sino también el plano mental que es sumamente importante. Oye, mire por allá los líderes que conductan viviendo la competencia también. Vieron por acá a ver todo lo que pasaba. Parece ser que Mónica se está adelantando en este momento en la prueba. La reina china entonces lista y preparada para seguir adelante. Tiene que sacar todos los cilindros que estén dentro de su jaula entonces para así poder continuar. Y parece ser entonces que Nati también tiene que hacer lo mismo. Vemos que ya Nati sale adelante. Mónica está muy cerca. En este preciso momento tienen que atacar las estructuras metálicas que se encuentran en este preciso instante delante de ellas. Luego quitar estas barreras, los tubos que no las dejan pasar de manera libre y constante. Luego entonces girar cada uno de ellos. Son cuatro los que tienen en este instante cada una de las competidoras. Ya cada una atacando su segundo. Parece ser que Nati tiene la ventaja en este momento. Mónica trata de meterle velocidad en la competencia. Nati comienza a adelantar entonces, pero Mónica le está metiendo velocidad y sigue estando esta competencia bastante cerrada. Todo puede pasar. Mónica es la primera en atacar la segunda parte de la estructura metálica. Pero Nati está bastante cerca también de ella. En este momento no se podría decir o definir quién va a ganar esta prueba. En particular siguen metiendo de fuerza la regla china. Se han alternado lo que es la posición delantera tanto Mónica como Nati. Aquí la vemos entonces. Una ganadora en su momento de calle 7, Panamá. La otra tuvo la oportunidad de acceder al programa de competencia por medio de Tidalas Chan. Vemos entonces que ahora Nati comienza a sacar la tijera y a recortar en este preciso momento. Mónica con dificultades ya sacando el rostro. Mientras tanto Nati hace lo suyo. Mónica continúa. Vaya prueba entonces. Ahora tienen que ir a buscar lo que es el pañuelo y saltar sobre las estructuras metálicas. Una competencia bastante complicada del equipo de jueces rápidamente corrigiendo las posiciones. Entonces para así salir adelante de las guerreras y hacer su trabajo. Mónica comienza a despegarse en este preciso momento. Continúa entonces. Acá está por sonar la campana señoras y señores. Y con esto Mónica Lee se salva y continúa en competencia Marco. Así es Ramiro. Un esfuerzo grandísimo por parte de ambas competidoras. Mónica Lee no defrauda a su público que le regala 10 puntos por medio del dual. Mónica junto a Jorge celebran mañana cuando la tabla inicie de cero. Inicia con ventaja pero la parte complicada la está teniendo otra competidora precisamente Nati. El pequeño Pony que hoy dice adiós a la quinta temporada de Calle 7 Panamá. Un recorrido largo, un recorrido difícil. Debimos sufrir mucho a la salida de Eduardo el granjero. Pero ahora te vemos más tranquila en el momento que a ti te toca también decir adiós. ¿Qué palabras tienes para todo el público que te está viendo en este momento? Que te ha apoyado desde ese torneo y que ahora obviamente están tristes también en casa. Viendo cómo no continúa en búsqueda del campeonato. Creo que mis tubos estaban más duros. O sea, me di cuenta porque con eso en el momento que lo practicamos no me costó tanto. Tampoco sabía que era una vuelta, ¿ok? Debería haber sido más largo también. Bueno, solamente el recorrido. Pero, pero bueno, bien. De verdad que, como lo dije anteriormente, he logrado muchísimo. O sea, soy la única competidora nueva. De los hombres sí, los nuevos hasta dieron más la talla que las mujeres. Pero acá soy la única competidora nueva que llegaba a esta etapa y no es fácil. Este, me acuerdo cuando Denise me dijo, quiero que Nati llegue a las verdes para que vea lo que es una etapa verde. Es súper, súper fuerte. O sea, creo que me fui preparando para cada nivel de la competencia. Y a veces, quizás, hasta cuando ya llegaba al nivel donde creía que estaba preparada, ya pasabas a otro nivel muchísimo más exigente. O sea, obviamente sí, soy muy triste por abandonar la competencia porque, como te digo, siento que ya la estaba agarrando como el ritmo. Me falta muchísimo más. Me siento súper feliz porque he estado con las mejores. O sea, estaba compitiendo con las mejores. O sea, competidoras que tienen dos, tres, hasta cuatro temporadas campeonas. Y siento que en ciertas competencias que quizás no me favorecían, sí me quedaba un poco más atrás. Pero en muchas quizás les complicaba la competencia. Y eso me hace sentir muy bien. Como digo siempre, los compañeros y el equipo que me tocó, realmente su apoyo fue increíble. Que este me ha enseñado tanto a saber que eso precisamente, que rendirte no es una opción, es un gran lema. De verdad, se da muchísimo aquí. A veces sientes que quieres ya, que se acabe, que quieres tirarte. Pero sabes que no lo puedes hacer. Sabes que hay gente que confía en ti y recuerda simplemente cuando te mandan esos mensajes y dicen, yo confío en ti, yo sé que tú puedes, yo estoy ahí, yo tengo que decirte por ti. O sea, eso de verdad te llena muchísimo de fuerzas y energía. Y creo que la mayoría del rendimiento que tenemos todos aquí es para ustedes también. Para demostrarles que sí se puede y que sí podemos lograr todo lo que queremos. Realmente, como te digo, me siento triste de abandonar la competencia. Pero súper feliz de todo lo que he logrado, de verdad. Así que, bueno, les agradezco a todos por haberme permitido estar aquí, por creer en mí. A mis compañeros, a mi equipo, de verdad. O sea, una experiencia súper enriquecedora. Y bueno, chicos, bueno, lamentablemente ya me tengo que despedir. Y creo que también, o sea, por meterle tanto, pero tanto, tanto empeño, por lo menos en esta recta final, lluvia para todos, mi cuerpo también se ha desgastado bastante. Le metí muchísimo más empeños estas últimas semanas. Y mi cuerpo ya también creo que necesita un descanso. En serio, o sea, es dormir llorando a veces de dolor, tantos golpes, tantas marcas que a la final son heridas de guerra que te recuerdan y te hacen cada vez más fuerte. Y bueno, un beso. Los quiero todo de verdad. Gracias por esta oportunidad. Y de esta manera se despide una campeona. Lo demostró en The Last Chance.